El informe disidente que presentaron los miembros del Partido de la Liberación Dominicana al informe que pide enviar a juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas tenía un aspecto que es parte de lo que hemos hablado en la mañana de hoy referente a imputar precisamente o de manera clara las faltas de cada quien y que no hubo mecanismo para contrarrestar, constatar efectivamente si los miembros incurrieron en esas faltas graves que plantea la Comisión. Vamos de manera específica a la recomendación o la conclusión y la recomendación que hace este informe de disidente de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana de manera específica en la parte final dice Asimismo, la investigación realizada por la Comisión Especial designada por el Pleno de la Cámara de Diputados no examinó de forma conjunta ninguna de las supuestas faltas graves y que además no se confrontaron las pruebas para sustentar la acusación sino, por el contrario, un solo legislador leyó desde su computador lo que él consideró violaciones o faltas graves con méritos para el sometimiento a juicio político de los miembros de la Cámara de Cuentas y cuando a este legislador se le preguntó si se trataba de un examen hecho por un equipo de legisladores o de técnicos expresó que no, que eran las valoraciones que él había observado desde los documentos y las grabaciones recibidas es decir que, vuelvo y reitero, la importancia de que en la Cámara de Diputados cuando vayan a discutir ahora este informe que ha presentado en la Comisión Especial que solo le quedan dos semanas a esta legislatura a esta legislatura en la cual nos encontramos es decir, hay dos semanas de legislatura dos semanas para que se someta y se ponga en agenda este informe que ha rendido la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y entonces que se diga efectivamente y se analice si han cometido o no faltas graves por eso es la necesidad de que esa comisión no vaya ahí a que esos miembros, esos diputados estoy con la comisión porque es que tenemos tantas comisiones es importante que los diputados no vayan a levantar la mano porque el partido le dijo que hay que votar de tal o cual manera hay que individualizar y también hay que analizar de manera conjunta esas faltas graves en el sentido de que les digo si tres miembros votaron por, y vuelvo, hago esto de ejemplo porque es el que veo más común en ese sentido de que a los tres se les imputa haber archivado de manera ilegal unos informes que no fueron debatidos es decir que se realizó un pleno si se realizó un pleno y se discutió y los tres votaron a favor de que se archive entonces cuál es la ilegalidad en ese sentido por eso reitero la importancia de que los diputados no vayan a sacarse la cabeza y ponerle en una esquina y votar como les mandó el partido usted tiene cabeza propia usted tiene cerebro para algo se le eligió entonces su responsabilidad ahora es debatir ese informe en su justa dimensión y tomar la decisión que corresponda no la que se quiera desde un estamento político señores, el día no nos da para más pero luego vamos a seguir debatiendo este tema porque es largo y sobre todo tiene mucho interés de la ciudadanía ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en una próxima entrega de La Cosa Como Es ¡Gracias!